Cuarto punto para dejar la adicción a las drogas y este es fundamental, porque es que mientras usted tenga a sus amigos drogadictos, es muy difícil tú abandonar, porque es que ahí están todos ustedes, incluso por el mero hecho de la decencia usted acepta, por el solo hecho de acompañar y tener esas viejas conversas agradables no usted acepta. Es muy difícil ir a donde está todo ese cocao de drogadictos, tú salir de la drogadicción, te va a quedar muy difícil. Entonces, mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso, tienes que cambiar tu círculo de amigos o no tener amigos, así sea que solamente sea usted en su casa. Ejecutando un proyecto, porque tú tienes que ocuparte, tú tienes que evitar estar desocupado por ahí sin hacer nada. Tienes que enfocarte en proyectos, en nuevos proyectos. Eso también lo puedo hablar, eso como ya lo he hablado en otro curso, me gusta repetir temas que ya hablé en otros cursos, repetirlos en otro curso. Ya lo hablé en el curso de dejar la adicción al alcohol, pero es muy probable que saque un espacio para tocar ese tema también, solamente que en el tema de drogadicción generalmente a la persona no le gusta hacer otra cosa salvo drogarse. Entonces, por eso pensaba no tocarlo, pero de pronto sí lo toco. Bueno, voy a ver si me animo. El hecho es que usted tiene que cambiar de residencia, usted tiene que entrar a unos nuevos ambientes. Ambientes que no, ojalá unidades cerradas, si tienes la oportunidad y si tus padres tienen esa ocasión. Y si no, habla con tus padres y decirle yo me quiero ir de acá, quiero que me ayuden, quiero que arrendemos otro lugar, vámonos para otra parte. Pero ten ese diálogo, sí. Tienes que cambiar de amigos y luego empezar a buscar otros amigos en el gimnasio, en gimnasios de amigos de emprendimientos y reuniones de emprendimiento. Otro tipo de amistades que te van a involucrar en otro tipo de actividades, ¿sí? Eso te puede ayudar. Y, o por lo menos disminuirle la intensidad al consumo, porque es que tú sabes que con tus amigos tú vas y allá está, ¿sí? Entonces, esa es la dificultad. Pero si cambias de lugar, pues vas a estar en un espacio sin eso, ¿sí? Entonces, es eso. De residencia, de amigos, de todo esto, ¿sí? Usted tiene que buscarle obstáculos para tener acceso a esa droga, ¿sí? Y alejarse de las facilidades. Las primeras facilidades son los amigos drogadictos, el lugar donde tú ya conoces las plazas, donde la venden, todo eso, ¿sí? Eso es lo que es importante, ¿sí? Porque es que mientras usted tenga amistades, no, no tienes manera, ¿sí? No tienes manera para vivir esas viejas rumbas, ese estilo de vida, ¿sí? Porque con esas amistades tú tienes un estilo de vida, una unión. Entonces, así te va a ser muy difícil salir de ahí. Entonces, ya sabes, cambia las amistades. Conoce nuevos amigos. Ya lo hablaba en el curso de superar adicciones de alcohol. ¿Qué tal, por ejemplo, como reto para las mujeres salir a restaurantes, hacerle un guiño nombre a ti, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bueno, obviamente, si tú puedes, por ejemplo, en primer lugar, meterte a un gimnasio para cultivar un cuerpo, ¿sí? Y así hacerte más atractiva. Ahí hay un reto para ti, ¿sí? Recuperar ese cuerpo que tenías. O, obviamente, ese deporte te va a ayudar, ¿sí? O, por ejemplo, luego del gimnasio, como te digo, ¿sí? Conocer nuevas personas. Y para una mujer que tiene su cuerpo bien formado, que es atractiva, que se maquilla, se organiza, va a un restaurante, habrán hombres que le van a mirar, hace un gesto, hace un hombre, el hombre se acercará. Ahí conocerás a otra persona con la que ir a salir, que te lleve a otros lugares, ¿sí? Y lo mismo los hombres. Los hombres se meten al gimnasio, sacan su cuerpo, ¿sí? Y luego se va a, no sé, a un centro comercial, se acerca, hola, ¿qué tal? Bueno, ahí está el curso de habilidades conversacionales, ¿sí? Eso es una opción, puedes ponerte ese reto, hacer otro tipo de actividad que te llame la atención. Entonces, bueno, eso era lo que les quería comentar.